Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme atrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capace de dar la vida por mí Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si mentía o no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme atrás de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Capaz de dar la vida por mí Mamá, palabra que nunca se irá No puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito, pues soy un pedacito de ti. Mamá.